Bien, Gustavo Salomone, bueno, sabemos que se está realizando una interesante obra que tiene que ver con la educación en Mercedes. Sí, gracias a Dios, bueno, el intendente ya unos años anteriores había hecho un par de aulas en, estamos hablando de la escuela Centro Formación Profesional en la 24 y 37. Bueno, debido al crecimiento del alumnado y demás, en esta etapa se están empezando a construir dos aulas-taller, digamos, para mecánica, para los cursos de mecánica. En lo cual, bueno, estamos trabajando desde la semana pasada, en el día de hoy se han llenado ya cimientos y, bueno, ya se van a empezar a ver las mamposterías a la brevedad. Se tratan de dos aulas grandes, más similares a las anteriores, más o menos de 5 por 10 de largo, más o menos, que van a ir montado esas máquinas automáticas que ahora usan en los talleres mecánicos para levantar los coches. Así que, bueno, se está trabajando ahí con una inversión bastante importante. ¿Es un recurso municipal? Esto se hace con un fondo afectado que se está recibiendo de provincia que tiene que ver con obras de escolares y tecnología y es un fondo afectado que entra mensualmente. Como era el recurso de la soja, hubo una cosa similar.